Bueno mi amigo, mira pues aquí estamos continuando con el diagnóstico de Trumendo Mamalón, ahí está, mira que chulada, que hermosura, Ford Mustang 4.0, bueno, ¿cuál es el problema? Aquí los muchachos me visitan de Virginia y me dicen, mira Toño, yo estoy cansado, ahuevado, ya le tiré 5 alternadores, 3 baterías y el problema persiste. Miren pues señores, no nos avancemos solo porque pensamos, suponemos que es el problema el alternador, bueno a veces el cliente dice el alternador, el cliente también tiene parte de culpa, disculpe que le esté diciendo, porque van a un taller y dicen, ah el alternador, ustedes no le digan nada al mecánico, yo traigo el carro por este problema y el mecánico se va a encargar de hacer lo demás. Ok, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Aquí estamos viendo datos técnicos, aquí tengo el diagrama, en la computadora, y aquí Mr. Walter está haciendo el diagnóstico. Don Walter, ¿dónde tenemos el problema aquí Don Walter? Aquí no está llegando, bueno hasta aquí llega la señal de lo que es del fusible, ¿verdad? Sí. Pero acá estaba cortado internamente. Exactamente, el fusible está, ¿cómo se llama ese polvito? Se me olvida el nombre, está sulfatado. ¿Qué es lo que pasa? Aquí está, mira, para que mire, es que aquí nosotros te decimos la verdad, no te vamos a decir mentiras, mira cómo andaba ese cable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cable de simple vista se ve que está bien, pero no está bien, mira. Mira que estaba forrado aquí. Ahí está, mira, duda o pregunta, llámame al 240-354-8897. Vamos.